Hoy estoy aquí después de todo lo que caí A pesar de todo yo no pienso morir Estoy dentro del juego, me miro al espejo Sé que me arranqué viejos muertos complejos Mi depresión la descubrí con lápida Me alejé de vidas áridas Dejé de verlo de afuera, encendí mil linteres Escribí palabras, parábolas cálidas Para los que me decían fallarás Que miren y hablen Yo no voy a parar Rompí las cadenas, me hice más fuerte Si vienes voy a detenerte, miro hacia el frente Estoy llegando, sigan hablando Más lejos estaré golpeando He pensado más las cosas que no quiero Es tanta la maldad que aprendí a no ser como el resto Es tanto lo que no quiero Porque lo que quiero es muy poco Soy sencillo si se trata de tener amigos Para contarlos me corto los dedos Y así vivo sin desperdiciar suspiros Un día caliente y otro día frío No quiero ser tibio porque pierdo criterio Rompí las cadenas, me hice más fuerte Si vienes voy a detenerte, miro hacia el frente Estoy llegando, sigan hablando Más lejos estaré golpeando Más lejos estaré golpeando Sigo aquí, siempre clean por ti Y así me doli, pero dejé de sentar Rompí las cadenas, me hice más fuerte Si vienes voy a detenerte, miro hacia el frente Estoy llegando, sigan hablando Más lejos estaré golpeando Y ese es uno estudio ¿Cómo se va a detenerte, miro hacia el frente? Gracias.